Hoy seré más de lo que espero, hoy mi sonrisa es lo que soy Hoy es el día que más anhelo, vivir tranquilo es lo mejor Salgo y camino tranquilo, vestido con estilo Mi reloj de mano marca lo que debo hacer conmigo Hoy es sencillo, gastar el tiempo que está en mi bolsillo Si lo fumo, lo desgasto, lo aprovecho y no lo humillo Estudiaré lo que en años perdí por juego Y el alcohol que está en mi cuarto se beberá para luego Soy distinto a lo que enfrento y cuando cambie habrá defectos Del más listo caminante que escribe por ser perfecto No voy de prisa ya que los años me esperan Mi vejecerá más joven recordado en lo que fuera Y si así fuera, viviré más tiempo si consideras Que la paz con uno mismo puede abrirte lo que quieras ya Sigo sonriendo a pesar de mi condición Y los escapes a otro mundo se llenan más de emoción Sigo creciendo y componiendo una canción Por los escapes que me faltan para una celebración Hoy seré más de lo que espero Hoy mi sonrisa es lo que soy Hoy es el día que más anhelo Vivir tranquilo es lo mejor Hoy seré más de lo que espero Hoy mi sonrisa es lo que soy Hoy es el día que más anhelo Vivir tranquilo es lo mejor Hoy es un nuevo día donde abrir la mente no costará nada Los billetes se perdieron pero encontré tu mirada Sobre cada suspirada que me atrae sin decir nada Viviré el sueño futuro que guardé bajo mi almohada ya Quiero soñar nuevamente que soy aquel Que se pierde en aquel mundo sumergido entre tu piel Pensar que soy el tipo perdido en un tren Pero el deseo de estar viajando es lo que calma mi placer Hoy soy distinto y veo que la lluvia limpió Aquellos días grises mi sonrisa es por el cambio Y la alegría en que me lo dice el Budistrego Sin temor de lo que pueda pasar Considero que la vida es pura y no vuelve jamás Sigo sonriendo a pesar de mi condición Y los escapes a otro mundo se llenan más de emoción Sigo creciendo y componiendo una canción Por los escapes que me faltan para una celebración Hoy seré más de lo que espero Hoy mi sonrisa es lo que soy Hoy es el día que más anhelo Vivir tranquilo es lo mejor Hoy seré más de lo que espero Hoy mi sonrisa es lo que soy Hoy es el día que más anhelo Vivir tranquilo es lo mejor Hoy en la vida solo busco Quiero Vivir como soy Hoy en la vida solo busco Quiero Seguir sonriendo en lo que doy Hoy en la vida solo busco Quiero Vivir como soy Hoy en la vida solo busco Quiero Seguir sonriendo en lo que doy Sigo sonriendo a pesar de mi condición Y los escapes a otro mundo se llenan más de emoción Sigo creciendo y componiendo una canción Por los escapes que me faltan para una celebración Sigo sonriendo a pesar de mi condición Y los escapes a otro mundo se llenan más de emoción Sigo creciendo y componiendo una canción Por los escapes que me faltan para una celebración Hoy seré más de lo que espero Hoy mi sonrisa es lo que soy Hoy es el día que más anhelo Vivir tranquilo es lo mejor Hoy seré más de lo que espero Hoy mi sonrisa es lo que soy Hoy es el día que más anhelo Vivir tranquilo es lo mejor Hoy es el día que más anhelo Gracias.